El chileno Igor Garafulit, coordinador permanente de la ONU Honduras, manifestó su confianza en que es entable finalmente el diálogo entre los partidos políticos en búsqueda de una solución a la crisis postelectoral. En un comunicado, la misión exploratoria de la ONU expresó Las Naciones Unidas en Honduras considera que esta primera reunión ha sido un primer paso importante que está aportando en la construcción de condiciones de confianza para un futuro diálogo político. Esta primera reunión logró su propósito de intercambiar opiniones y las condiciones para abordar los temas centrales del futuro diálogo. En la primera reunión se pusieron de acuerdo en determinar el plazo en el que estará en funciones la mesa y la fecha para dar resultados, así como los temas que se van a tratar, los actores que participarán y la escogencia del facilitador central, aspectos de metodología que la ONU pide definir como paso previo para iniciar el diálogo. A esta primera reunión fueron representantes del gobierno y del Partido Nacional, el Partido Liberal y otros de centro-derecha, pero los opositores como Manuel Zelaya, líder del Partido Libre, no acudieron a la reunión. Por su parte, el candidato presidencial de la alianza opositora Salvador Narrala, que tampoco fue, envió sus emisarios y explicó que sus representantes acudieron a la mesa de trabajo a explorar el terreno para definir con las otras fuerzas políticas, el Partido Liberal y el oficialista Partido Nacional, para saber si hay voluntad para el diálogo político-electoral. Narrala insiste en que está dispuesto a hablar, poniendo las cartas sobre la mesa, si se acepta que haya mediadores y si se habla de fraude, porque él ni nadie relacionado con él se va a sentar en la mesa a hablar de otros temas.